¡Hola, muchachos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube. ¿Cuáles chicos? ¿Todo tranquilos? Los saludo yo, los saludo a mi arbolito de Navidad. Ahí, 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 ahí. En el fondo, señores. Hoy se cumple un año, chicos. Un año de la Batalla de Lucey. Un año de ese partido de cuarto de final épico, increíble, extraordinario, entre Argentina y Holanda. Dos selecciones que históricamente se enfrentan prácticamente siempre en partidos importantes de Copa del Mundo. Si pensamos a retrotraer el tiempo y pensar, retroceder un poquito la historia, en el año 74 ellos nos ganaron a nosotros. En el 78 nosotros les ganamos una final del mundo. En el 98 ellos nos ganaron, ¿se acuerdan? Con ese centro de Van de Boer, Paraberk, Denys Bergkamp, Papp. En el 98 nos eliminaron. En el año 2006 jugamos por fase de grupos y empatamos con un Robben con pelo. En el año 2014 nos enfrentamos con la Holanda de Van Gaal contra la Argentina de Sabela y tuvimos que ir a penales y semifinales para jugar después la final con Alemania, que de eso hoy no vamos a hablar. Y por último nos encontramos en el partido que nos compete el día de la fecha, que es el partido de Argentina con Holanda en 2022. Holanda venía de ganarle 3 a 1 a Estados Unidos. A una Estados Unidos muy buena, pero con un Kodi Kappo extraordinario. Holanda, entre varios jugadores muy buenos que tiene, pero un Kodi Kappo que está haciendo un mundial extraordinario. Y una Argentina que comandaba por Lionel Messi eliminando a Australia, sufriendo, hay que decir la verdad, sobre el final del partido, sufriendo en el partido en general fue mejor, pero sufriendo, llegó a estos cuartos de final. Y el partido creo que es historia. Yo no les puedo liar nada, creo que todo el mundo ya sabe este partido, ya lo vio, pero siempre es bueno remover momentos. Así que, señores, si les gusta mi reacción, si les gusta este video, como siempre les digo, dejen su like, dejen su comentario, que el canal de la Cobra Extra está creciendo a pasos agigantados gracias a ustedes. Chicos, ustedes a este partido, ¿cómo llegaban? Motivados, desmotivados. La verdad es que nosotros llegábamos bien, pero Holanda también llegaba bien, amigo. Le ganó a Estados Unidos con mucha superioridad. Holanda formó con Nopert en el arco, Virgil van Dijk, Timber y aquel, jugador del City, Blind, Danfries, Frankie de Jong, Derron, Memphis, Kodi Kappo y Berwin. Chicos, tienen que ponerle un número del 1 al 10 a este equipo de Holanda. Yo le voy a poner un 8. Argentina, chicos, la querida Argentina formó con Divo en el arco, Romero, Otamendi y Licha Martínez. Por los costados, Acuña y Molina. En el medio, McAllister, Enzo Fernández de Pol y arriba, Messi y el consagrado ya 9 de Argentina en el Mundial, Julián Álvarez, que venía a hacer un gol con Polonia, un gol con Australia, venía enrachado el 9. Da la orden el español, el señor Antonio Mateo. Ya vivimos, Santín. Van Gagal. Retrocede, Berwin. Dale, Juli. Dale, Juli. Ya la tira el arquero, Nopert. ¡Ay, Juli! Casi roba, Julián. Encontró el pase a Acuña. En cara bien, Messi va a punto y dispara. ¡Messi! ¡Ay, ay, 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 el 10. Estaba sacado. De Pai. ¡Ay, qué maldito, señor Berwin! De Pai que ya ha perdido con Argentina en 2014. De Pai estaba en el equipo de Holanda en 2014. ¡Qué buena pelota! Molina, viene el centro atrás para McAllister. McAllister, después la coloca. ¡Ay, fuerte, fuerte, Rodrigo! No, Perth. Buen intento, Argentina. Bien, Argentina, bien. Molina. Lo marca Bling. Sigue la huel. Sigue Molina. Este es Messi. ¡Messi! Engancha a Messi, apunta a Messi. ¡Qué pelota de Messi para Molina! ¡Gol! ¡Bolazo! ¡Gol! ¡Bien, Abuel! ¡Gol! ¡Golazo de Argentina! El pase, el pase de Messi que solo lo ve Messi. ¡Gol! ¡Argentino! ¡Viva el fútbol! ¡Viva Messi, Messi, Messi! ¡Messi es argentino! ¡Messi es el fútbol! ¡Messi sacó un conejo de la galera! ¡Messi, Messi, Messi, fútbol! Amigos, es impresionante, amigo. El pase de Messi es impresionante, amigo. Es de los pases que solo puede dar Messi. ¡Fútbol, fútbol, fútbol! Lo dejó cara a cara con el arquero. ¡A Nahuel Molina! ¿Cómo lo hace Mariela qué, amigo? ¿Cómo lo hace Mariela qué, amigo? Nahuel Molina tiene más goles en mano a mano mundialista que CR7. Confirmo. Definió con un toque sutil, inolvidable. Todo de Messi, todo. A mí me encanta hacer un gol en un mundial y estaré esperando Messi con los brazos abiertos después de que vos hiciste el gol, amigo. ¿Qué lo cobra? ¡Pegue huevo! ¡No me pareció! Le metí un planchazo. ¿Qué hace Timber? ¡Ay, la mano del cutie al pedo! Arranca el show de amarillas, ¿eh? Arranca el show de amarillas. ¡Dibu acá, chicos, eh! ¡Acá el dibu, eh! ¡Acá el dibu! ¡Sí, sigue Lionel Messi! ¡A ver qué inventó Messi! ¡Messi! ¡Buca Messi! ¡Falta, falta de Bandai! ¡Claro, cobrá! ¡Tiro libre para la Argentina! ¡Fronte la lámpara Messi! ¡Y claro, obvio! ¡Camino Messi! ¡A colocar Messi! ¡Uh! ¡Se sigue moviendo el arco! ¡Sí lo hacía! ¡Arca! ¡Defendido por Roper! ¡De no creerlo cerca que tú! ¡Mio, si entraba esa era una cura, eh! ¡Argentina! ¡De marcar el segundo gol de la noche! ¡Anda Acuña! ¡Colo que al centro no engancha a Cury! ¡Penal! ¡Penalazo! ¡Penalazo de Danfries! ¡Que fíjense cómo le lleva la pie! Porque la gente después dice... Voy a decir algo, chicos. La gente después dice que a Argentina en el penal... Ningún penal es penal. Para mí en el Mundial este penal es un penal clarísimo. ¿Me bancan? Sé que hay penales de Argentina en el Mundial polémicos. Estoy de acuerdo. Pero este penal, no hay duda que es penal. Es el penal más sonso de la historia. El pie de Danfries le pega al huevo. Se lo lleva. ¡Cobro penal! ¡Penal! Vea, justo le tapa la bandera a la concha, pero se lo juro que es penal. ¡Vea! Coloca al centro, no engancha a Cury a buscar la falta. ¡Cobro penal! ¡Ven! ¡Ahí lo tiene, miren! ¡Miren! ¡Miren! Penal para Argentina, no importa cuándo le haces esto. Arriba el poderosísimo gigante de CONCACAF. Tengo diploma en economía, por cierto. ¡Cobro penal! Parecía que iba a co... ¡Miren! ¿Tienen alguna duda que es penal? ¡Miren el pie! ¡Miren el pie de Danfries! Sobre el huevo, miren. Con todo lo que venía boqueando Van Gaal en la previa. Todo lo que venía boqueando. Que prácticamente cuando Argentina no tiene la pelota, Argentina tiene un jugador menos porque Messi no marcaba. Bla, 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 bla. Messi contra Nopert. Y encima Nopert en la previa también dice que tranquilamente podría ataparle un penal a Messi. También lo dice, ¿no? Messi. Messi al arco. Casi. ¡Gol! ¡A dormir, Nopert! ¡A dormir, Nopert! ¡A dormir, a dormir, a dormir, a dormir, a dormir! ¡A dormir, al tiro! ¡Enorme, huevo, enorme! Y Messi, una entrevista que dio hace poco tiempo, dijo que el penal que erró con Polonia fue un aprendizaje para él. Porque entendió que todos los demás penales tenía que esperar al arquero y patear tranquilo. Salvo con Corazia, todos los demás penales los patear tranquilos. Fíjense, contra Francia, antes de que sean los penales, obviamente, Sino el primer gol Lo patea tranquilo Contra después En la tanda de penales Para definir el Mundial Lo patea tranquilo Sacando a Corazia Todos los penales Esperando Para abrir el pie Dibu arriba enorme Sin dar un rebote Opa, opa, opa Marcando después La cancha Lug de Ion Lug de Ion contra el Dibu Ion Cuatro Y hasta un quinto ¿Qué te pasa Lug de Ion? Dale De seguridad Roja al provocador Del Dibu ¿Qué debe de ser En el chat? Bergui se engancha Coloca el centro Gol Del Lug de Ion Gol No, no fue el video Fue Borghors Gol de Borghors Sobre el final Y es muy alto Borghors Y Lissandro Obviamente que no El descuento Para Holanda Para mí No tiene culpa el Dibu En este gol Muy difícil de atajar Borghors Con la número 19 Nacimos para sufrir Lo que tienes con Holanda Decía siempre Adjudicaba que jugaban bien Al fútbol Pero cuando estaban El partido Estaban sufriendo Se dedicaron a tirar centros Después Messi lo dice Pero se dedicaron A tirar centros Viene el centro de Gapbo La bajaba Atrás Se remata La pelota se movió En el arco Parecía Por Dios No me acordaba de esa Ay, ay, ay Derecha Abajo Paredes Meta paredes Meta paredes Se picó Van Dijk Van Dijk va con todo Con paredes Que calentó el partido ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Van Dijk Se tiene que ir Así como alguna vez Efortega Con Van Dijk Una reacción desmedida De Van Dijk Lo llevó por delante A Paredes Que calentó el partido Sabiendo qué es lo que hay que hacer Ahí pelea por todos lados Berghain con Con Alexi McAllister Berghain Llegó a ustedes acá Paredes Estuvo de más Yendo Trabó con Miren vamos a la jugada de vuelta Trabando con Frenkie Y después Trabando con Ake Y después pelota Estuvo de más Paredes Si esto salía mal chicos Paredes hubiera quedado mal En la selección Después de esto que hizo Y Para mí se sacó demasiado Acá Paredes Recupera Deion Abajo Pero también se picó Se picó también el partido Paredes Le queda aquí Abajo con falta Paredes Uh Paleandro Tros Saca de cabeza ¿Qué cobra? ¿Qué cobra? Se terminó Minuto 99 Más 9 estás dando Mateo Laos Termina el partido Chorro Fernández Falta falta Dice que no el árbitro No dice que sí ¿Es falta de Pesela? Sí al revés Qué tiro libre Y ¿Qué quieren creer? Creo que sí Yo creo que falta de Pesela Falta falta Dice que no el árbitro No dice que sí Al revés Ay mírenla ahí Mírenla ahí Mírenla ahí Qué tiro libre Y Y Tiro libre para Blanda Chico Se termina Si la sacamos La pasa para nosotros Hay que sacarla Hay que sacarla Hay que sacarla El fútbol El remate a jugar Por abajo Cuidado Gol Empata En la última pelota De la Este gol fue una puñalada Amigo Una puñalada Noche Empata el equipo De Van Gaal Esperaban todos La pelota arriba Y en el último segundo Parecía nuestro Van a quedar 30 minutos Controla Westcores Entre la barrera La barrera Obviamente Pasa por el costado Nadie se la esperaba La jugada Más que es el tirado En el piso El que está más cerca De las jugadas Enzo Fernández Béjors Que es mucho más grande Que él Obviamente físicamente Se tira Enzo leera la pelota Porque la cubre Béjors Le pega como puede El holandés Y el Diu Que bueno Reacciona tarde Gol de Holanda Enojado Messi Primer tiempo extra Comienza Primeros 15 Del tiempo Suplementario Ey ¿Qué pasó ahí? Epa Hubo falta Falta De tarjeta amarilla De Timber Ey ¿Qué hace? Timber Va Lautaro Sufliste el peligro Porque ataca a la Argentina No hay una roja Timber ahí Ya tiene amarilla Timber viejo Suplementario Levanta Messi Detrás de todo Busco también Que cerca Ay 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 Se ha terminado La primera parte De estos 15 De 30 finales Amigo Este momento ya era No sé amigo No sé Era un partido Que estábamos ganando Cómodos Tranquilos Y como nos tocó Sufrir tanto Este partido Es inentendible Últimos 15 minutos Los últimos 15 minutos De la noche Gakpo Cuidado con esto Gakpo que va Gran corte de Pesela Pero No Cobró falta Uff Lo molestó Pesela El partido tiene 90 amarillas allá chicos Este partido detuvo Si no me equivoco Entre 15 y 17 amarillas Si no me equivoco Vendrá el centro de Gakpo El segundo palo De Jong Otra vez Ay 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 Se salva la Argentina Ay 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 Encima de Jong Era un jugador De verdad La gente que mira el brazo Me va a bancar chicos De Jong Es un jugador Que aparecía Un tipo que aparecía Minuto 93 Para hacer los goles Enzo Hermosa Enzo ¡Lantaro! Una media vuelta Un desvío En Bandai Ay 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 Me hagan la cara de Bandai Muy bien Enzo Muy bien Enzo Buenísima jugada Argentina Buenísima Enzo Escondiendo la pelota Pasando entre dos Enzo Enzo ¡Oh puta madre! Y la pelota Que se va al carro Y la gente No quiere entrar Te quiero gritar Red que se mueve Merece pasar Argentina Merece pasar Argentina El desvío Tras el zurdazo Enzo Fernández Otra vez en Weggar Está en todos lados Este Weggar ¡Ja ja 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 ja! Centro Pesela ¡Oh! De cabeza y afuera Saque de arco Di María Montiel Gran pase de Ángel Para Montiel Montiel para Lautaro Vamos Toro Vamos Así para Lautaro Amigo Qué bien la hizo Lautaro Javier Martínez Esa jugada amigo Gran pase de Ángel Para Montiel Montiel para Lautaro Vamos Toro Vamos Así para Lautaro Era buenísima Era buenísima Era esa Era esa ¡Ah! Martínez Centro de Di María Centro cerrado de Di María ¡Oh! Imagínense que Di María Lo hacía Olímpico Y pasábamos Ya está amigo Hay que hacerle una estatua Al lado del obelisco Se lleva por delante Va Enzo ¡Hacelo Enzo! Enzo Fernández ¡Falo! ¡Qué mala leche amigo! ¡Qué mala leche! Es inentendible ¡Pegó en el palo! Y se va a terminar El partido con penales No amigo No quería hacer gol chicos No quería hacer gol Una de Messi Una de María Una de Enzo Una de Lautaro Dos de Lautaro Mejor dicho Arranca la serie Arranca la serie de penales Chicos Y el conjunto europeo Va Van Dijk Corta carrera de Van Dijk Se va a adelantar El hombre del Liverpool Van Dijk ¡Divu! 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 ¡Divu Martínez! ¡Así te quiero hermano! Enorme el Divu Así como te comiste A los colombianos Así como te comiste A los colombianos ¡Te quiero hermano! Messi concentradísimo Miren como la patea Fíjense si se le rompe el arco Si patea tranquilo ¡Así va Messi! ¿Ven? Sobrado el 10 Sobrado ¡1 a 0 Argentina! ¡Uf! ¡Esa cara! ¡Vamos a bufarlo un poquito! ¡Va Berwis! ¡Va Berwis! ¡Verguis! ¡Así va Berwis! ¡Atajó al Divu Martínez! ¡Divu! ¡Un escándalo! ¡Un escándalo! ¡Dibuja! ¡Dibuja a la celeste blanca! ¡Con ese sol latiente! ¡A mí un animal! ¡Un escándalo! ¡Un escándalo! ¡Este! ¡Ese corazón que late y fuerte! ¡Confía carajo! ¡Confía! Para mí me voy a decir algo chicos El Dibu después de haber ganado la Copa América con Argentina haber hecho lo que hizo en semifinales con Colombia y obviamente y obviamente lo que hizo en la final de Maracana con Brasil y haber atajado después de que atajó yo creo que tuvo una gran relevancia pero para mí para ser ídolo para ser ídolo con la selección argentina que tenga que aparecer en mundiales y el Dibu en este partido se consagró obviamente no voy a decir que ya era ídolo porque obviamente no era ídolo porque no hemos ganado todavía el mundial pero para mí era el primer paso para la consagración del Dibu ¡Paredes! ¡Paredes! ¡Bien definido! ¡Peleandro! ¡Gritalo! ¡Sacala! ¡Gol! 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 ¡Gol argentino! ¡Paredes! Y la Argentina depende de hacer un penal más la cara del Dibu la cara del Dibu va Montiel uno más Montiel ¡Gol! sobradísimo Gonzalo Montiel que se da con su racha de no errar penales va Bechors que venía a ser el partido obviamente el mejor jugador de Holanda con dos goles hay que decir algo hay que decir algo teniendo en cuenta la calidad de Bechors como jugador la calidad de Bechors como jugador estoy diciendo hizo un partido impresionante doblete y metió el penal dependemos de que meta el señor Enzo Fernández Fernando Fernández Fernández lo erró lo erró Enzo le erró al arco Enzo lo cruzó le erró al arco Enzo y esto sigue y el Dibu le decía al medio Enzo al medio y aún así Enzo decidió jugárselo a un lado Región remató gol puta madre ay 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 todo depende del señor Lautaro Martínez todo depende de Lautaro Lautaro que está haciendo un mundial flojo y él lo sabe pero el país está en su botín derecho va al 22 a dormir holandeses a dormir gol gol argentino argentino semifinalista de la copa del mundo gol argentino Lautaro Martínez y confiar más llorá llorá grita pensé que le dice al holandés llorá llorá ay qué lindo amigo qué lindo chico ilusionate Lautaro Martínez amigo algún día hay que hablar chicos de lo que es la historia amigo entre argentina y holanda en copas del mundo muchas veces ganaron ellos más veces ganamos nosotros obviamente más veces ganamos también teniendo un cuento de la tanda de penales pero al fin y al cabo terminó pasando argentina pero fíjense en 74 nos eliminan ellos 78 nosotros 98 ellos 2006 empatamos fase de grupos 2014 pasamos nosotros de semis a la final y ahora acá en 2022 le ganamos en cuarto para pasar a semis amigo es impresionante cómo nos encontramos siempre con holanda amigo siempre con holanda yo voy a decir algo de verdad y digan ustedes qué opinan chicos holanda a nivel clásico mundiales para argentina no está muy arriba porque sé que holanda obviamente no es una selección top 5 histórico obviamente que no pero para mí realmente en rivalidad hay una gran rivalidad con holanda amigo es enorme la rivalidad con holanda es enorme hay que ser realista chicos con qué tiene más rivalidad por ejemplo argentina con italia con holanda pese obviamente al partido de italia 90 que jugamos en 86 que jugamos en 82 nos ganaron ellos para mí con holanda pese que no hay duda que italia es más grande me explico por ese lado va porque aparte creo que estamos de acuerdo que holanda siempre para argentina es un clavo dificilísimo de sacar le ganamos pero lo que cuesta lo que cuesta ganarles señores si les gustó mi reacción ni más ni menos de argentina holanda y el pase de argentina semifinales eliminando al combinado holandés que nos costó muchísimo nos costó el corazón la emoción llantos y sentimientos por favor suscríbanse al canal de youtube dejen su like dejen su comentario y les recuerdo que todo esto salió de mi canal de twitch twitch.tv barra la cobra señores se cumple un año si un año de este fatídico partido que es adiós lo pasó argentina cuídense mucho haz un de para todos chau chau y que sean muy felices adiós y y y y y y y y y